Tula, la bebida energética de todos los chilenos. ¿Qué importa el nombre? Tomás, ¿podrías pasarme la tula ancha? Ahí va la tula. ¡Dijiste tula! Nueva tula, boca ancha, sabor pomelo suave. ¿Qué importa el nombre? Tula, la bebida energética de todos los chilenos. ¿Qué importa el nombre? ¡Nanato! ¡Nanato, bájame la tula! ¿Dijiste tula? Por supuesto, Tomás. ¡Una tula chica! Nueva tula chica, para gente grande. Tula, la bebida energética de todos los chilenos. ¿Qué importa el nombre? ¡Rodolfo! ¡Tremenda tula! ¿Dijiste tula? Nueva bebida gigante tula de 3 litros. Para los que les gusta la tula y gozan de la tula. ¿Qué importa el nombre? Tula, la bebida energética de todos los chilenos. ¿Qué importa el nombre? Me encanta la tula. La tula sí que me refresca. Tula, la bebida energética de todos los chilenos. ¿Qué importa el nombre? ¡Tula! ¡Empieza con tu! Este sí que tiene tula. Tula, la bebida energética de todos los chilenos. ¿Qué importa el nombre? Tula, la bebida energética de todos los chilenos. ¿Qué importa el nombre de las lunas. ¡Viva! Gracias.